Romaneta hace instantes nada más acaba de concluir esta audiencia que se ha realizado de carácter virtual acá en celdas policiales de la Fuerza Anticrimen, en la cual ha participado el excomandante policial quien fungía en este cargo en 2019 junto a su abogado por los delitos de genocidio, homicidio, entre otros por los 10 fallecidos en el caso de Sencata, es que se ha determinado enviarlo con detención preventiva al penal de San Pedro por 6 meses, recordemos que Montero también es investigado por la masacre de Sacaba junto a él ya son varias las exautoridades policiales y militares que han sido procesadas por este caso que han sido procesadas por este caso bien Paola, muchísimas gracias por actualizar esta información nosotros tenemos que continuar también y le contamos que cautelan a un capitán de